¡Guau! ¡Cuánta plastilina y de muchos colores! Y además os traigo un set de cortadores de Cutie Cuter. Abajo en la descripción os dejo el enlace para que los podáis comprar. ¡Guau! ¡Pero si es un vídeo lleno de magia! ¿Preparados para hacer muchas figuras? Pues empezaremos con el color azul. ¡Bien! Amasamos bien la plastilina de color azul. Y nos ayudamos con nuestro rodillo. ¡Vamos a usar el primer cortador de Cutie Cuter! ¿Adivináis qué fruta es? ¡Tiene una carita muy mona! ¡Muy bien! ¡Tenemos la primera fruta que es un limón! ¡Es un cítrico antioxidante y con un gran poder antibacteriano! ¡Vamos con el color amarillo! ¿Qué fruta podrá ser de color amarillo? ¡Una fruta amarilla rica en fibra, potasio y con muchas vitaminas! ¿Adivináis cuál es? ¡Usamos el segundo cortador! ¡Y a ver si lo adivináis! ¡Creo que ya lo sé! ¡Es una fruta muy dulce y muy buena para hacer deporte! ¡Y tiene una carita muy mona! ¡Muy bien, chicos! ¡Esta segunda fruta es el plátano! ¡Y es la fruta favorita de los monos! ¡Mirad qué mono nos ha quedado! ¡Qué cookie! ¡Vamos con la tercera fruta! ¡Y esta va a ser de color rosa! ¡Aunque la verdad no estoy segura de que esta fruta, en la vida real, exista de color rosa! ¡Eso sí, esta fruta tiene muchos colores! ¡Puede ser roja, verde y amarilla! ¡Crecen del árbol del manzano! ¡Y cuando las comemos nos ayudan a limpiarnos los dientes! ¿Sabéis ya qué fruta es? ¡Es una fruta con mucha fibra y es muy saciante! ¿Ya os hacéis una idea? ¡Pues es... ¡la manzana! ¡La fruta que tiene forma de corazón! ¡Ay, qué manzana tan cookie! ¡Yupi! ¡Ya tenemos tres frutitas! ¡Vamos a por la cuarta! ¡Y usaremos el color violeta! ¡Aunque creo que esta fruta no es de color violeta, sino de color naranja! ¡Es una fruta cítrica, de forma redonda y que se consume sobre todo en invierno! ¡Además, se puede tanto comer como hacer zumo con ella! ¡Y es una fruta muy dulce! ¡Ya sabéis qué fruta es! ¡Es la naranja! ¡Aunque esta naranja es un poco extraña porque es de color violeta! ¡Vamos ahora con el color verde! ¡Y esta fruta sí que es de color verde! ¡Es una fruta tropical y también se le llama palta! ¡Dentro tiene un hueso redondo de color marrón! ¡Vaya, qué forma tan extraña! ¡Parece un huevo! ¡Os hacéis una idea de qué fruta es! ¡Muy bien, chicos! ¡Es el aguacate! ¡Está muy de moda últimamente! ¡Y es una fruta muy beneficiosa para la salud con muchas vitaminas! ¡Vamos ahora con la plastilina de color rojo! ¡Y esta fruta que vamos a hacer sí que es de color rojo por dentro! ¡Es la fruta del verano! ¡Una fruta muy fresquita! ¡Y tiene pepitas de color negro! ¡Tiene mucha agua por dentro! ¡Por eso es tan buena para refrescarnos! ¿Ya sabéis qué fruta es? ¡Muy bien! ¡Es la sandía! ¡Qué sandía tan bonita nos ha quedado, chicos! ¡Ya tenemos todas nuestras frutas! ¡Son muy monas! ¡Y nos han quedado súper bien! ¡Tenemos el limón, la manzana, plátano, sandía, naranja y aguacate! ¡Qué bien lo hemos pasado! ¡Ya hemos aprendido colores y muchas cosas! ¡Nos vemos en el próximo vídeo!